¿Cómo ustedes ven que las actividades de formación profesional en la materia de Ingeniería y Sociedad vienen aportando elementos enriquecedores a los alumnos? ¿Qué es lo que este año han realizado? ¿Y qué aportes ven que esto brinda a la formación de los alumnos? Una experiencia que sin lugar a dudas nos valió la pena, valió muchísimo. Creo que contando un poco los comentarios de los alumnos, en algunos de ellos les ha servido fundamentalmente parte para reafirmar su vocación, lo cual ya creo que tiene un peso importantísimo desde ese punto de vista. Además, hacemos mucha hincapié en lo que es la industrialización y arrancamos haciendo también una base desde un poco de la historia del pensamiento, y fundamentalmente de las dos corrientes de pensamiento dominante, que se puede decir desde el siglo XVIII hasta ahora. Bueno, hablamos un poco de capitalismo, hablamos un poco también socialismo, hablamos de los modelos económicos que en algunos casos llevan justamente a este objetivo de industrialización y aquellos que no, que se apartan de alguna manera de ese objetivo. Y hacemos mucho hincapié en la industrialización como una de las tablas de salvataje del punto de vista de un país que quiere tener al menos un mínimo de un esquema de independencia, independencia económica, como también vemos a la industrialización como, sin lugar a dudas, como una herramienta fundamental también para la construcción de la cultura, porque sin duda alguna hoy estamos dominados por la tecnología en nuestro vivir diario. Interpretamos que la industrialización va de la mano, sin duda alguna, de las fuentes de trabajo, y ellos van a ser ingenieros, tienen que de alguna manera tratar de visualizar el país, para un ingeniero con industria o el país sin industria, que le ofrecen a ellos desde el punto de vista de su salida también laboral. Tocamos, digamos, algunos puntos un poco egoístas, si se quiere, pero también sirve, digamos, para interpretar, digamos, que hace falta, sin lugar a dudas, seguir generando valor agregado, que no nos podemos quedar en el viejo relato del país que era el granero del mundo, que con el granero del mundo no alcanza, que hace falta pensamiento puesto en el desarrollo. Además, ahí se pudo ver la relación entre la universidad, el empresario, y en este caso el empresario pequeño, tal vez algún mediano, pero el empresario pequeño por sobre todo, y el Estado, en este caso el Estado municipal, ¿no es cierto? Un poco el famoso triángulo de Sábato, que sin lugar a dudas todavía a la Argentina le está quedando todavía un camino muy largo por recorrer en ese sentido. Pero bueno, también por otro lado, ellos ahí pueden apreciar que en la pequeña y en la mediana empresa puede estar la principal fuente de mano de obra del ingeniero, ¿no es cierto? Donde más se pueda rescatar el trabajo de ellos. A veces charlamos con los chicos que, bueno, terminan sus carreras, algunos, muy pocos, siguen por el camino de la investigación, otros van a las empresas multinacionales, consiguen su trabajo ahí, pero una gran masa termina yendo a trabajar en las empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas son de servicios, y bueno, falta todavía el desarrollo de la manufactura, ¿no? El abanico de manufacturas que tenemos que desarrollar. Y eso, bueno, lo vamos incorporando, y creo que esta experiencia sirvió de mucho. Siempre tratamos de hacer hincapié que ellos son parte del gobierno de la universidad, y que como tal no son actores pasivos, ellos de alguna manera también son responsables y son vigilantes, entre comillas, de lo que reciben. Y de alguna manera tienen que plantearle a los docentes, con respeto obviamente, pero plantearle y cuestionar también de alguna forma lo que está recibiendo de cada uno de esos docentes. Y que como tal son corresponsables también del resultado final, del profesional que va a salir. No van a poder decir el día de mañana, porque se dan cuenta que les falta un conocimiento, fue culpa de fulanito, fue culpa de engano. Sino que ellos, y ahí retomo un poco los pilares de la reforma del 18, ellos son parte del gobierno, como tal tienen que participar y discutir, y digamos, y formar parte de esto. Y con respecto a la experiencia que hicimos, creo yo que de alguna forma hemos plantado una semilla en estos grupos de chicos, en cuanto a que ya les queda una inquietud, y posiblemente algunos de ellos hasta ya empiecen también a medida que vayan cursando, a ser demandantes, exactamente. Poder plantearles a otros docentes, mire, necesitamos tener más contacto con el mundo industrial, porque es parte de nuestra formación. Así que bueno, nada más creo.